Música Confundiendo historias Había una vez una niña que se llamaba Capericita amarilla No, 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 Esa papelita roja, su madre la llamó y le dijo, escucha a la papelita verde, que no, roja, ay sí, roja. Ve a la casa de la tía Lola y llévale a la casa y a la casa. Que no, ve a la casa de la tía Lola y llévale a la casa y a la casa. De acuerdo, la niña se fue por el bosque. Se encontró con un pico, no una pirafa. Qué disparate, si le gusta el cuento, lo puede incluir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!